La Casa de la Cultura de Bochil celebra su 24 años de trabajo y es un honor coordinarme con los profesores de la Universidad Tecnológica de Bochil Copán. También agradecemos al ingeniero René Ríos Úñiga por su amable generosidad de coordinarse con vosotros en este magno evento. Pero ya son maestros de ustedes, ustedes han sido jovencitos. Yo fui directora de la psicología técnica. El tígrafe de Miguel de Cervantes de Don Quijote de la Mancha cuando habla Sancho Panza y dice cuando era gobernador de su insula Finalmente él me va matando de hambre y yo me voy muriendo de despecho. Pues cuando pensé venir a este gobierno a comer caliente y beber frío, a recrear el cuerpo entre sábanas de Holanda sobre colchones de plumas, he venido a hacer penitencia como si fuera ermitaño. Eso dice Miguel de Cervantes. Yolanda Molina Quiñones es poeta y pintora, oriunda de Xuxa Gutiérrez Chiapas. Llega a mis valles de otoño para incendiar los ojos. Sagrado es el licor que de su boca y mano, que viento el corazón abre. Arranca el viento en la piel sacuda el universo. Conocemos gozo y marido. La corrente de pasión arrastra nuestro llano, manto de eternidad nos cruza. Este tiempo, único es este tiempo. Nos bebemos la noche a borbotones. La luna descubre nuestra piel ungida de deseos. En potro de fuego, en potro de fuego, cabalgamos. Sorprendida la aurora nos envuelve. Las malditas de otoño para incendiar los ojos. ¿Por qué alguien no está en potro de fuego? Buenas tardes, aunque ya nos saludamos hace rato. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Me gusta mucho cuando el auditorio está compuesto por muchachos como ustedes. Bueno, todos los auditorios son bonitos, pero los muchachos me entusiasman mucho porque me dan ganas de transmitirles algo de lo que he ido recogiendo a lo largo de mi larga vida. Veo que mi presentadora omitió la fecha de mi nacimiento. Como si me diera vergüenza. No, me da orgullo. Nací en 1934 y cada ruda me la he ganado a... A mí me gusta mucho la literatura. Tengo un amor desde que era niña, creo, por las palabras. Bueno, vamos a dar un salto a la poesía erótica. Vamos a hacer una mezcla de poesía. Afortunadamente cuando tenemos la habilidad de escribir podemos hablar por aquí con texto. Pero quiero sugerirles algo, ya que estamos con eso de invitarlos a descubrir la maravilla que es nuestra lengua. Los invitamos también a leer mucho. Esperemos que aquí ya tengan biblioteca. Y si no, no todavía, poco a poco. Pero sí es muy importante que ustedes adquieran ese hábito lector. Y adquiéranlo porque van a llegar a tener hijos. Y hace rato comentaba con mis amigas, no hay mejor enseñanza desde el vientre materno que leerles a los niños. Oculten mis palabras, busco tu pie en la fuerza de pensarte. Tu cuerpo se desliza en mis entrañas creciendo sus raíces. Ven, reconstruyamos una tarde. Convígame el placer exquisito que se enrera en tu nombre. Mis ojos, que se niegan a ver, abren los sueños. Son fuego y humedades, tiempo absoluto, nuestra complicidad abriendo puertas. Debo tu cuerpo con la videz de náufrago y no muero de sed porque me nutres. Recorro tus caminos, haciendo, te descubro. Me detengo en el mundo de tu boca formando territorio. Volcán en celo anuncias tu presencia. Estallas con mi nombre lanzado al infinito. Amparada en tu rostro, recoge tus recuerdos. Y en esta tarde calla guardándose en el secreto. Regreso. A tu valle o tu nal, voy de regreso. Tus ocras, tus ocras van hacia mi frente. No encontré en los caminos, tú y tú piedras, cantar a la mejor. Tira tu fuerza y de tu ciencia, la rosa del perdón abre tus alas. Para borrar la hostilidad del mundo, solo te llamo. Esta es la línea. La que se cruza diario cuando la muerte acecha. La sangre de los mártires ha trazado el camino. El dolor es el pulpo, el sobredosis. Como dices ahora los cuarenta y tres nombres, sin que asuides rabioso la impotencia. Hasta donde la muerte solicita permiso para invadir tu miedo. Es todo sobresalto, puñado de presacios que vigilan atentos. La esperanza se presta a buscar una a una las respuestas que llegan, crecidas en las páginas de diarios rocinegros, disfrazadas de pena con respuestas absurdas. Cuánto contagio queda varado en el camino. Cuántos ojos se cierran para no ver odores. Cuántos oídos sordos preparan conveniencia por temor a caer de muerte propia. Al borde del camino, no congeles el cúbito, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo sobre un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como frisos. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo. Si congeles el cúbilo, si quieres con desgana. Y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo sobre un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios. Y te secas sin labios y te duermes sin sueño. Y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces, no te quedes con tu vida. ¡Aplausos! 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 Poesía revolucionaria, de protestas, ¿verdad? Y poesía infinita. ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Celebro estar aquí. He estado a mi gusto durante todo el viaje. Y decirles que aquí les cuesta esta riesta. Cuando ustedes quieran venir a deleitarnos en nuestro talento, aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Y gracias a la gran apertura que con ellas hay. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!